Hola Buenas noches Buenas noches Mauricio, ¿me escuchas? Te escucho bien, sí Perfecto, gracias Te veo bien esta vez Te veo que mejoró la computadora Sí, yo compré una cámara Finalmente Perfecto Excelente Buenas noches, hermanos Buenas noches, bienvenidos Estamos aquí esperando Quienes y los demás hermanos Ahora es la tuya, ¿viste? ¿Pero qué pasó? Me contagiaste Karina, Miguel, ¿todo bien, amados? Buenas noches ¿Qué está pasando? ¿Está Sergio ahí también con ustedes o no? ¿Están los dos? Bueno, estamos los tres Pero estamos vinculando el celular de él a la televisión Así miramos por ahí Más grande Perfecto Perfecto Maravilloso Qué bueno Gloria a salida Así que si usted Para acá Estamos mirando Sí, está bien Perfecto No te preocupes, Karina Te entiendo Déjame avisar Que la clase está abierta En el grupo Sí, por favor Que la clase está abierta Especialo Así que si usted No te preocupa Que la clase está abierta Y que la clase está abierta oo Especialo No te preocupa No te preocupa Bueno, mira No te preocupa Y o no te preocupa O Eso ¿Qué me ha pasado? La mía empezó así, pastor. Sí. Empezó fallando, fallando, después no funcionó más. Hasta el sepultamiento. Por ahí puede ser alguna interferencia en la tuya. Puede ser algo que, porque empieza bien, después empieza a dar la interferencia. Perfecto. Hermanos, vamos a empezar presentando el profesor para aquellos que no conocen. Está bien. Este es el profesor Wilton Santos, pastor presbiteriano y misionero en Argentina. Este es el coordinador de ministros en Argentina. Estuve ya enseñando el cuatro meses pasado. Y ahora sigue con la materia de teología bíblica del Nuevo Testamento. Damos gracias a Dios por su vida, por su familia, por su ministerio. Este es un grupo grande. Falta un montón de gente todavía a entrar. Damos gracias a Dios por los hermanos de Argentina que se han copado para estudiar. Los de acá de Montevideo también. Este tenemos un hermano de Paraguay. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quién es el hermano? Que va a estar entrando también. Entonces, este, damos gracias a Dios por esta oportunidad y oramos que el Señor use ese tiempo, ese cuatro meses, para edificar su iglesia, capacitar a sus siervos y recibir la gloria que es debido a su nombre. ¿Está bien? Voy a pasar, entonces, este, el host al profesor. Y a partir de ahí, este, comandamos. ¿Está bien? Bienvenido y que el Señor te bendiga. Amén, pastor. Gracias. El pastor, hermano de Paraguay, ¿cuál sería el nombre? Arsenio. Arsenio. Tiene un apellido de griega al costado para identificar. Ah, está bien. Ah. 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 No formed the audio. Oye, no podías, este, puedes escuchar, ¿verdad? No puedes hablar. No tenía problemas. Lo que pasa es que estaba muy bajito el, el volumen del. Ah, está bien. El parlante. Y pensé que no me escuchaba, está todo bien, gracias. Está bien, perfecto. de tu clase pastor Wilton dos son offline Mario de Argentina y Nacho y Isabel es un matrimonio por trabajo, trabajan de noche entonces cuando lleguen a casa ellos van a estar asistiendo a la clase perfecto gracias por la información acá tenemos tres alumnos en una única cámara en la cámara de Nidia Beltrán pastor Wilton perdón la interrupción se escucha bajo tu audio ah, se escucha bajo ¿mejoró? ¿está bajo todavía? yo lo siento bajo pastor a mí me sale bien no sé yo lo escucho muy bajito lo escucho me tengo que poner arriba el parlante ah, puede ser pues yo toco con auricular entonces con eso me ayuda puede ser por eso Wilton quédate atento por solicitud para entrar en la clase porque yo puse automático pero se ve que no no anduvo voy a chequear después cuando termino en la clase puede que te pida solicitud para entrar en la clase está bien voy a estar atento a eso a los ingresantes bueno hermanos voy a tratar de hablar un poco más fuerte entonces a ver si mejora el audio para ustedes no sé por ahí yo resolví el problema de la cámara y ahora tengo que poner con el micrófono ¿había mejorado? ¿ha mejorado? sí ahí vas a tener que gritar un poquito se escuchan se escuchan gracias 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 porque da mucha interferencia ¿no? bueno amados creo que falta un par de personas todavía por entrar tenemos únicamente nueve nueve participantes contando con con Sergio son diez ¿no? con los tres que están allá y bueno parece que tenemos matriculado algo de trece catorce o dieciséis ¿no? no sé si Mauricio está por ahí todavía me confirmaste son parece que dieciséis alumnos ¿no? para este esta clase bueno ya se fue no está amados vamos ahora entonces vamos a dar inicio a nuestra clase muy bienvenido a todos que Dios los bendiga que tengamos un día un tiempo lindo juntos trabajando la enseñanza bíblica el conocimiento de teología bíblica que Dios nos ayude y nos fortalece amén vamos a orar primeramente ceden sus ojos y oremos al Señor querido Dios estamos ante tu presencia en esta noche Señor reclamamos que suplicamos por tu infinita bondad y misericordia queremos que tu ministra nuestros corazones nos ayude Señor a aprendermos más y más de ti Señor que tu gracia tu amor tu pavor Señor sea extendido sobre nosotros oh Espíritu de Dios nos ayude a comprender tu palabra nos ayude Señor a mejorar nuestra calidad de estudio Señor en tu presencia cada uno de los hermanos de los alumnos que están acá Señor están dedicando un poco más de su tiempo a ti Señor preparándose para conocimiento de tu poderosa palabra apenas conociendo tu palabra podemos ser predicadores fieles de las escrituras Señor ayude Señor levante otros y otros alumnos aquellos que no están por acá aquellos que faltaron ayude Señor para que todos puedan participar y cada día más estaremos preparados para el Evangelio así te pedimos que te con tu gracia sobre nosotros en la tarde de hoy para ministrarmos tu palabra en nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya bueno amados yo quisiera empezar no sé si todos tienen audio si pueden hablar quisiera que cada uno se presentase para que nosotros nos conociéramos yo conozco la mayoría la hermana Silvia que está acá no conozco personalmente es de Uruguay seguramente hermana Selva también de Uruguay los hermanos de Argentina ya los conozco los hermanos de Argentina no conocen los de Uruguay tampoco los de Uruguay Argentina entonces estaría bueno que cada uno pudiera abrir su micrófono y transmitir un saludo como diciendo únicamente su nombre para no tardarnos mucho diciendo su nombre la iglesia que se congrega y bueno y da una una bienvenida presentarse de forma rápida vamos a empezar acá con la hermana Silvia puede ser hermana Silvia si como no bueno buenas noches mucho gusto pastor y una bendición estar con tantos hermanos de Argentina bueno si ya sabe mi nombre Silvia y me congrego en la iglesia de Ipuy de Montevideo y vivo en Ciudad de la Costa muy bien gloria a Dios hermanos Rubén y Cintia son dos alumnos también que están en una sola cámara Rubén y Cintia hola buenas noches Dios los bendiga bueno mi nombre es Rubén Sena congrego en la iglesia previstiriana de Argentina Calmarcos Paz con el pastor Wilton así que bueno les mando un saludo grande un gusto poder trabajar y bueno compartir este estudio con ustedes bueno yo también de la misma iglesia y mi nombre es Cintia así que también contenta feliz por por iniciar este seminario con todos ustedes muy bienvenido Cintia Rubén vamos para la cámara acá de Karina tenemos a Karina y Miguel pueden abrir su micrófono y saludar hola buena noche como Karina Miguel y Sergio nos estamos promulgando en la iglesia en Marcos Paz en la iglesia previstiriana de Marcos Paz queremos aprender a aprender está muteado está muteado Wilton su micrófono bueno gracias pastor pastor Wilton sí Verónica y Marcelo están queriendo entrar a la clase y Diana Beltrán también puso en el grupo que está a la espera y que no le acerco a ver acá no me no me saltó ningún mensaje a ver si estoy ¿verdad que ellos este ah están ahí sí eh admití todos ahí están entrando cuatro alumnos ah porque me estaba desapareciendo la pantatita que aparecen los alumnos perfecto perfecto están entrando hermano Miguel Torra hermano hermano evangelina verónica y marcelo bueno ahí se entró verónica los demás están conectando vamos a dar unos minutitos para que termine de conectarse así seguimos nuestros alumnos ¿está bien hermano? bueno ahora estamos pastor mientras tanto los hermanos que ya si conectaron por favor si pueden abrir sus cámaras especialmente este primer día sería muy muy bueno así nos conocemos nos estamos presentando así se nos vemos los rostros el rostro parece que queda medio en ese sentido ¿no? bueno a ver ahí evangelina está intentando todavía no terminó de conectarse ahí viene Sofía del tral Wilton Dayana ¿está por ahí ya o no? Dayana no se conectó todavía dijo que está esperando para entrar Dayana también hermano que dice en el grupo ah bueno déjame ver ah ahora sí apareció Dayana ya lo admití perfecto buenísimo ¿cuántos alumnos tenemos pastor son 16 ¿sería? eh puedo contar otra vez pero por acá aparece 14 pero tengo Rubén entonces dos son offline está bien 16 ajá pero tenemos un poco más me parece porque está Rubén Cintia en una cámara ¿no? yo te digo tenemos harina son 22 22 alumnos sí dos van a estar offline 11 20 tendrían que conectarse ahí falta Napoleón que todavía no ha entrado bueno bueno no sé de ahí de 14 15 16 tenemos acá 16 alumnos entonces faltan cuatro alumnos Sofía está por ahí Sofía entró sí entró Karina Karina cuando cuando pase listo sepa mejor es lo mejor que hay bueno vamos a hacer entonces les pongo a abrir acá así así ya ya tenemos de una sí pero igual algunos están en una cámara están dos y tres personas entonces son más que 14 porque en la en la en el figura 14 pero hay este el matrimonio y uno más y otro matrimonio entonces ahí serían este un poco más sí voy voy pasar la lista hermanos tengan todos ustedes un poquito de paciencia es el primer día parece que Marcelo sigue esperando para entrar Marcelo sigue esperando sí dice en el grupo bueno acá no me está figurando no me segura la petición por ahí preguntarle lo que están hablando con él en el grupo si impulsó realmente el el enlace de teología bíblica son cuatro enlaces muy pegaditos por la duda ahí está Verónica Verónica está ahí Marcelo está con vos Verónica no está Marcelo con vos no este micrófono está cerrado pero no me escucho hola sí está está conectado logró conectar Marcelo sí ah bueno perfecto sí está nada más que no se ve la figurita fue al baño ahí viene no perfecto perfecto entonces vamos a hacer acá la llamada con la primera clase Sofía Beltrán el que puede abra su micrófono y conteste por favor porque tengo la pantalla tapada con la lista acá estoy perfecto Ruben Sena está Mario Leguizamón es modal Karina Laichi Miguel Torra presente presente Cintia presente está hermana Selva hermana Silvia sí está hermano Miguel Miguel Teltra son dos millones sí estoy Teltra aquí está hermano Sergio a ver Evangelina sí pastor acá estoy Marcelo Verónica Dayana está presente también ¿no es cierto? Pablo también está con vos Dayana sí todos juntos perfecto Pablo qué grande Pablo desde Portugal están los hermanos participando de la clase los felicito a ver tenemos 15 alguien faltó si yo llamara yo yo pastor Marcos buen bienvenido Marquinhos está ahí desde el inicio y qué más hermanos no llame yo Marcos estoy improvisando una lista porque no no pude abrir la lista que tenía hasta la vida y la tarda más bueno entonces son 16 acá está bueno bueno perfecto bueno perfecto hermanos me escuchan me pueden escuchar bien no gloria a dios gloria a dios gloria a dios entonces a los que entraron un poquito antes voy a explicar ya hicimos la oración un poquito después no ya hicimos nuestra oración estamos nos presentando empezamos por la hermana Silvia volvemos a hacer de vuelta no hermana Silvia así los hermanos una banda de hermanos que entraron bueno hola de nuevo bienvenidos a a todos los que entraron bueno si mi nombre es Silvia estoy acá en Uruguay me congregó en la iglesia de Ipuy en Montevideo vivo en Ciudad de la Costa y hace un tiempo había tenido que dejar el seminario pero bueno estoy acá retomando bendiciones gracias bienvenida bendiciones después se presentó Rubén y Cintia hola buenas noches Dios los bendiga mi nombre es Rubén Sena de acá de la iglesia presbiteriana de Marcos Paz congregamos acá en Marcos Paz en iglesia con el pastor Wilton bueno mi nombre es Cintia también de la misma iglesia y como decía hace un rato feliz por comenzar el seminario gloria a Dios gloria a Dios Marcos de la Cruz Martiños hola buenas tardes mi nombre es Marcos de la Cruz y estoy congregando en la iglesia presbiteriana de Marcos Paz muy bienvenido Marcos hermana Selva hola hola como están este yo me congrego en la iglesia del pastor Mauricio y soy de las piedras canelones de Uruguay gloria a Dios muy bienvenida hermana Verónica hola Verónica Sena de la iglesia IPA de Marcos Paz gloria a Dios eh Karina y Miguel buenas tardes mi nombre es Karina eh estamos acá con mi hijo Miguel Miguel y mi esposo Sergio eh también nos congregamos en la iglesia presbiteriana de Marcos Paz gloria a Dios gloria a Dios muy bienvenidos todos los tres que están ahí ¿no? tengo la cámara de tu consejo también y Sergio ya va vas a tener oportunidad de hablar también bueno vamos con Miguel Torra fue una banda bendiciones hermanos yo soy Miguel Ángel Torremorel como el pastor me congrego en la iglesia del pastor Wilton eh iglesia previstiana Argentina Marcos Paz Dios muy bienvenido hermano el micrófono está abierto el micrófono de Verónica bueno Miguel puede abrir tu micrófono y y transmite tu saludo Miguel no Sergio Sergio Beltrán hola hermano ¿cómo andas? me llamo Sergio Beltrán y congrego en la iglesia previstiana de Marcos Paz le mando saludos a todos bienvenido Sergio gloria a Dios gloria a Dios bueno tenemos eh hermano Marcelo que también puede abrir su micrófono y y saludar ¿qué tal? como decía el pastor Wilton buenas tardes soy Marcelo y me congrego en la primera iglesia previstiana de Argentina gloria a Dios muy bienvenido Marce gracias pastor eh falta hermana Evangelina hola buenas tardes mi nombre es Evangelina y yo me congrego en la iglesia a renacer un nuevo comienzo del partido de Merlo muy bienvenido soy de Argentina también amén Argentina muy bienvenido hermano Eva vamos a conocer ahora Diana y Pablo desde Portugal hola hermanos estamos acá en Portugal también de la iglesia previstiana de Marcos Paz hace hace poquito estamos acá en Portugal gloria a Dios Pablito quiero escuchar a tu voz bueno yo me llamo García Pablo y nada de acá a Portugal son las diez diez y media de la noche así que muchas gracias de aprender gloria a Dios muy bienvenido mis amadas hermanas Sofía hola yo soy Sofía y actualmente me estoy congregando en la iglesia previstiana de Marcos Paz amén muy bienvenido hermana Sofía me olvido de alguien por favor llámame la atención como es ideal todos se presentaron ¿no? bueno entonces gloria a Dios gloria a Dios estamos listos entonces para empezar ¿no? qué lindo grupo hermoso grupo 22 alumnos están presentes hoy 16 con 2 18 faltaron 4 alumnos hermanos vamos voy a compartir con ustedes la la pantalla ¿está bien? para que nosotros podamos entender comprender y saber de qué se trata hoy más introductorio lo que vamos tratar con nuestro tema de teología bíblica así que confírmeme si aparece para ustedes ahí sí perfecto bárbaro entonces clase 1 de teología bíblica empecemos acá con una presentación del curso ¿cierto? ¿de qué se trata? primero vamos a la emenda el objetivo del curso es comprender la naturaleza y campo de estudio de la teología bíblica estudiar y comprender el carácter de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento puede ver bien o está chiquita demasiado chiquita la pantalla apenas ahí está mejor ahí está mejor apenas termine la clase yo comparto con ustedes lo que es la el material y los voy a compartir en TV ¿está bien de manos? bueno déjame mejorar esta pantalla buenísimo entonces segundo punto tercer punto analizar el carácter progresivo histórico orgánico y adaptable de la revelación de Dios crecer en el conocimiento de la palabra inspirada autoritativa inerrante infalible de la palabra de Dios y rendirse a las maravillosas verdades soberanas amor gracia misericordia de la palabra de Dios comprender que es ser pueblo de la alianza y que implica ser agente de su reino explorar temas teológicos como reino de Dios iglesia Israel ley evangelio sistemas interpretativos aliancistas y dispensacionalistas metodología nuestras clases serán online por medio de Zoom grabadas en Facebook ya está siendo grabada no es cierto los alumnos offline son dos alumnos que tenemos y los llamamos de modal también un modo diferente pueden justificar su ausencia en el día asignado de clase siempre y cuando asista a la clase grabada en horario que mejor le convenga y cumpla con las tareas asignadas en el video en el video exigencias eso es la suma mira acá abajo la suma total de la nota final para tu aprobación será 15% informe de lecturas del libro texto que son capítulos de más de un libro que voy a disponibilizar para ustedes está bien ya los libros están en el en el enlace de material cierto hay una biblioteca que tiene un enlace y guarde estos enlaces tanto del enlace de hoy de Zoom cuanto el enlace de la biblioteca es incambiable no se cambia el enlace el enlace siempre será el mismo para todas las clases así que guarde un lugar seguro en tu compu para que pueda siempre estar accediendo a los a los informes entonces ese informe de lectura también es un es un documento que nosotros disponibilizamos para ustedes ese informe de lectura que es alumno antiguo ya sabe cómo es de los capítulos que voy a pasar a asignar para que los hermanos puedan leer 15% de tu nota está basado en lo que va a cumplir con los informes de lectura 50% de tu nota es el ensayo sobre uno de los temas abajo y los temas son puse 5 disponibilice 5 opciones para cualquier alumno puede elegir una de esas opciones Israel y iglesia todo eso vamos a estudiar a lo largo del curso ley y evangelio continuidad o discontinuidad alianza o dispensación el factor unificador del plan redentivo de Dios primacía interpretativa entre antiguo y nuevo testamento si el alumno quiere abordar otro asunto de la teología bíblica debe consultar al profesor porque pasa que a veces el alumno elige otro asunto que no abarca la teología bíblica o que no desarrolla dentro de los temas que fueron estudiados y estos temas puede ser que salga para la teología sistemática sin que el alumno se dé cuenta entonces es bueno consultar al profesor para no equivocarse en ese ensayo otros 15% es la asistencia y participación en clase y 20% es cumplimiento de las tareas entonces al cabo de cada clase vamos a tener algunas tareas son tareas sencillas simples pero el alumno necesita estar practicando lo que aprendió vamos a tener algunas presentaciones también en clase pero de cosas bastante simples como hacer no sé preparar un estudio bíblico de forma sencilla y presentar algunos presentan un día otros presentan otro vamos a trabajar algunas dinámicas para aplicar lo que vamos a aprender en la disciplina de teología bíblica eso suma el 100% de tu nota final para la aprobación del curso hermanos estamos hablando de un curso a nivel universitario que tiene el aval avalizado por MINX que es un seminario internacional muy respetado por toda la iglesia preteriana alrededor del mundo entonces nosotros tenemos que cumplir algunos requisitos por ejemplo el ensayo sí o sí si nuestros alumnos no hacen el ensayo no tiene cómo aprobar en MINX y informe de lectura tampoco ningún alumno puede aprobar en MINX y ya que sin asistencia de las clases y sin cumplimiento de tareas no se puede ni hacer mensajes ni informe de lectura entonces eso suma lo otro que nuestro seminario exige ¿está bien hermanos? eso es muchísimo importante ¿amén? bueno la bibliografía disponibilizada está en en ese enlace de la biblioteca que es un enlace en la nube donde tiene todos los libros en PDF y los títulos de los libros son esos esa es la bibliografía que vamos a utilizar para este curso a lo largo del curso yo tengo otros libros que voy a trabajar bastante algunos temas y voy de a poco disponibilizando los capítulos que voy a trabajar de estos libros ¿está bien? entonces acá tenemos un par de libros para quien quiera entretenerse ¿amén? bueno ahora vamos a entrar un poquito a la introducción a la introducción del curso hoy es bastante introductorio vamos a aprender cosas bases bases sobre teología bíblica bueno las escrituras siempre fueron la fuente del mensaje de Jesús cuando hablamos de teología bíblica parece hasta hasta mismo confuso ¿no? porque toda teología tenía que ser bíblica ¿no? y si es teológico tenía que ser bíblico pero no es bien así hay diversas teologías hay muchos temas que se trata en asuntos teológicos que no son dentro de la área de la teología bíblica y ya vamos ya vamos presentar acá algunas cosas pero Jesucristo nos deja muy claro que las el estudio de las escrituras la biblia como escritura como un libro traiendo la revelación de Dios un libro con doble autoría la autoría humana inspirada y la autoría divina que inspiró entonces esa doble autoría trae para nosotros la revelación de Dios cuando hablamos de teología bíblica estamos hablando acá está entrando Freddy déjame admitirlo cuando hablamos de teología bíblica estamos hablando de la revelación de Dios dada a los hombres como Dios desarrolló su plan redentivo y como él reveló su plan redentivo a los hombres eso es algo muy muy crucial eso es un tema que viene desde Génesis a Apocalipsis así que teología bíblica es crucial para el alumno estudiante de las escrituras mira esos dos textos tres textos que quiero basar acá para que nosotros demos dejemos nuestra introducción no únicamente en palabras sino la de Dios acá tenemos las fuentes la fuente por ejemplo del mensaje de Jesús mira Lucas 24 27 lo que dice acá y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras qué interesante Jesús empezó a hablar con los discípulos que caminaban en el camino de Maús no es cierto que iban para Maús empezó a hablar con ellos y les explicaba les exponía las escrituras mientras hablaba con ellos y presentaba las escrituras como las escrituras revelaba acerca de él entonces está entrando hermano Napoleón entonces las escrituras mismas revelaron acerca de Jesucristo y Jesús utiliza la propia escritura la propia escritura es la fuente del mensaje de Jesús Lucas 24 44 dice así y les dijo esto es lo es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros que era necesario que cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salvos entonces otro día estaba predicando domingo pasado en la iglesia y decía categóricamente perdón un sábado en la iglesia capital la Biblia es cristocéntrica la Biblia es cristocéntrica el centro de las escrituras es Jesucristo todos los mensajes en las escrituras señalan hacia Cristo entonces el mismo Jesús para hablar de él mismo utiliza las escrituras para mostrar a todos sus oyentes que ella señala acerca de él se acuerdan cuando Jesús llega a los fariseos y dice ustedes examinan las escrituras porque atentan tener en ellas la vida eterna y ellas mismas son que hablan de mí pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida en otras palabras están diciendo ustedes están buscando la vida eterna y las escrituras hablan de mí hablan de mí y ustedes no vienen a mí parece que no entendieron nada de las escrituras ¿qué Jesús está diciendo con eso? es tan importante comprender bien las escrituras cuanto adorar a Dios en su servicio es decir si yo no comprendo bien las escrituras yo voy buscar la vida eterna y no la puedo encontrar porque no tengo la revelación especial de Dios en clara en mi corazón para que usted vea como esto es cierto hasta hoy hasta el día de hoy los judíos ortodoxos están buscando a Cristo esperando el Mesías todavía para esos no vino el Mesías no pudieron ver a Cristo porque les faltó interpretar correctamente las escrituras hay un problema de interpretación entonces vamos a seguir un poquito adelante el último versículo que es versículo 45 del mismo capítulo 24 Mateo de Lucas dice así entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras Aleluz les abrió la mente para que comprendieran las escrituras únicamente cuando Dios nos nos da la revelación de sí mismo a través de las escrituras nosotros podemos comprenderla es la gracia de Dios la gracia de Cristo el Espíritu Santo que nos hace comprender las escrituras cuántas y cuántas personas tienen acceso a las escrituras leen las escrituras pero no la compreenden entonces a título de introducción vemos acá que la fuente de del mismo mensaje de Jesús es las escrituras y qué es teología bíblica entonces qué es la teología bíblica primero pregunto a ustedes qué es teología qué es teología no voy a hacer una pregunta retórica por el avanzado del horario voy respondiendo ya la teología es cualquier filosofía o pensamiento o conclusión acerca de lo divino si yo pienso que Dios no existe eso es mi teología lo que el estudio que hice de Dios digamos así teos y logia no es cierto son dos palabritas griegas que dicen estudio de Dios el estudio que hice de Dios concluyó que Dios no existe entonces un ateo es un teólogo el doctor escribió un libro llamado somos todos teólogos él dice todos somos teólogos la diferencia es que hay buenos y malos teólogos la teología secular por ejemplo desconsidera el temor a Dios el secularismo es un sistema teológico totalmente contrario a las escrituras entonces teología no siempre tiene que ver con la Biblia teología es un estudio de Dios ahora yo hago una pregunta ¿qué clases de teología hay hoy en día? y puse ahí para ustedes la respuesta teología sistemática eso es bíblica tiene que ver con la Biblia teología histórica tiene que ver con la Biblia teología práctica tiene que ver con ramas de la Biblia teología bíblica no significa únicamente solo porque es Biblia de la Biblia que es bíblica pero ya vamos a entender qué significa la teología bíblica teología filosófica teología natural sin hablar de la cantidad de teologías contemporáneas que representan las minorías como teología de la liberación teología negra teología feminista y otras teologías hay cosas impresionantes hermanos ustedes no están para imaginar de cantidad de cosas por ejemplo hay teología homosexual ¿no es cierto? que se predica que Cristo las barbares hasta hablarlo mencionarlo es mal ¿no? bueno pero ustedes ya saben lo que estoy hablando ¿y qué es la teología bíblica entonces? bueno Jordan Led que es uno de los teólogos de teología bíblica del Nuevo Testamento nos trae una definición que para mí es una definición bastante compleja él quiere poner una definición bastante completa pero es una definición compleja nosotros vamos a tener definiciones mejores dice que la teología bíblica es la disciplina que estructura el mensaje de los libros de la Biblia en su marco histórico formativo la teología bíblica es principalmente una disciplina descriptiva no se ocupa principalmente del significado último de las enseñanzas de la Biblia o de su relevancia en la actualidad esta es la tarea de la teología sistemática la tarea de la teología bíblica es exponer la teología que se encuentra en la Biblia en su propio contexto histórico con sus principales términos categorías y formas de pensar el propósito de la Biblia es contar una historia acerca de Dios y sus acciones en la historia bueno ahí ya da para entender más o menos pero hay uno es muy muy extensivo muy complejo para que el alumno sepa decir ah entendí lo que es teología bíblica no vamos para otra otra definición Wilson Perrera dice así la teología bíblica es la rama de la teología eserética que busca descubrir conocer y explicar la revelación de Dios al hombre entendida desde las sagradas escrituras del antiguo y nuevo testamento la santa bíblia ya es un poquito más simple más fácil de comprender es una rama de la teología eserética que busca descubrir conocer y explicar la revelación de Dios dada al hombre bueno Grant Osborne dijo así aún más más simple todavía más sencilla dice es el brazo de la investigación teológica que se ocupa de encontrar temas en las diversas sesiones de la biblia y luego buscar los temas unificadores de la biblia bueno que serían los temas unificadores no ahí estaríamos hablando de claves hermenéuticas las claves hermenéuticas serían cómo interpreto las escrituras bueno yo tengo la biblia ahora cómo voy interpretar cómo voy a comprender la biblia cuál es la correcta interpretación hay tantas interpretaciones cómo es que debo caminar por la interpretación de las escrituras bueno entonces nosotros trabajamos una definición y pusimos acá para trabajar nuestra disciplina la definición de guerra de voz que es bien simple y concuerda con todas las demás pero de forma más sencilla dice que la teología bíblica es la rama de la teología exegética que trata del proceso de autorrevelación de Dios registrado en la vida entonces Dios se autorrevela inspira inspira autores para que registre esta autorrevelación entonces es una revelación escrita registrada autorrevelación de Dios auto significa que él mismo se ha revelado él mismo se ha revelado y ha inspirado hombres para que escriba cerca de él entonces guerra de voz nos da acá una una definición bien simple y bien sencilla que me encanta él dice también así acá otra otra de Van Groningen dice así que también concuerda con Gerardo dice finalmente el tema de la teología bíblica es el proceso de la revelación divina en efecto la teología bíblica como disciplina se dirige particular y especialmente específicamente a la historia de la revelación en su recorrido a lo largo del tiempo desde Adán hasta Malaquías desde el anuncio del nacimiento de Cristo hasta el último escrito inspirado del apóstolo Juan el libro de Apocalipsis es decir lo que Van Groningen está diciendo es que la teología bíblica empieza en Génesis y termina en Apocalipsis todas las escrituras se trata de teología bíblica porque las escrituras tratan de revelación de Dios y la revelación de Dios es centrada en Cristo Jesús Cristo es la más grande revelación de Dios el libro de de Colosenses que estamos exponiendo es que Jesús es la exacta exactamente la la imagen del Dios invisible en Cristo manifestado en los hombres a los hombres entonces esa revelación esa esa autorrevelación expuesta escrita registrada en un libro nosotros tratamos de comprenderla a través de la teología bíblica bueno vamos un poquito más adelante que es entonces hacer teología bíblica bueno pastor entonces está bien teología bíblica es conseguir entender la revelación autorrevelación divina dada a los hombres registrada en las sagradas escrituras ahora cómo hacer cómo por ejemplo voy a hacer un mensaje de teología bíblica es cierto yo digo eso hermanos porque yo 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 tengo yo tengo estudiado mi maestría en Brasil mi maestría en Nuevo Testamento y me costó comprender y cerrar la idea y separar teología bíblica de teología sistemática yo hice un trabajo en teología bíblica que el profesor dijo no no eso es teología sistemática eso está más para la teología sistemática que la teología bíblica entonces dice profesor le hice la pregunta profesor usted me podría por favor como que mencionar las diferencias más drásticas entre la teología bíblica y la sistemática y el profesor no me contestó esa pregunta él no no me dio un mensaje respondiendo yo digo quiero puntos específicos que me detalla para que yo pueda saber dividir y separar la teología bíblica de la teología sistemática para que yo no cruce ese ese cerco no de ir a otra rama de la teología entonces entonces yo quiero que en este curso hermanos ustedes sepan discernir bien qué es la teología bíblica y cuando vaya a estudiar teología sistemática sepa la diferencia entre las dos cosas cierto entonces la teología bíblica trata de la autorrevelación de dios cuando usted va a hacer un estudio bíblico basado en teología bíblica tiene que tratar temas acerca del reino de dios tiene que tratar temas acerca de profecías y cumplimientos tiene que tratar de cómo la revelación de dios se desarrolla desde génesis apocalipsis cómo que el plan de dios se desarrolló y cómo dios quiso revelar y qué es lo que unifica esa revelación para que yo pueda interpretar las escrituras correctamente cierto ustedes van familiarizando con estos términos un poquito más adelante vamos a tratar de todo eso y usted va a saber con categoría separar muy bien vamos de a poquito está bien bueno entonces acá ya te voy a dar un gran paso un gran avance acá hacer teología bíblica eso ya saqué de conclusiones de mi tesis de maestría cierto entonces estoy dando a ustedes acá algo que ya que ya sufrí para aprender entonces es algo bastante simple hacer teología bíblica es buscar interpretar de las escrituras buscar la interpretación de las escrituras a través de las escrituras mismas hay dos estructuras internas que debaten acerca de la clave hermenéutica en las escrituras que serían un centro unificador serían alianzas y dispensaciones entonces cuando estoy hablando de teología bíblica estoy diciendo usted ve el desarrollo de las escrituras de la historia de la redención a través de las alianzas o usted ve el desarrollo de la historia de la redención a través de las dispensaciones esto en resumen es teología bíblica ¿cierto? la manera como el centro unificador la manera como la historia de la redención fue desarrollada y como que esta historia se cumple a lo largo de todas las profecías bíblicas y a lo largo de la historia entonces hacer teología bíblica es encontrar las estructuras internas o alianzas o dispensaciones que te llevan a una clave hermenéutica que te ayuda a interpretar correctamente la bíblia la bíblia las otras ramas de la teología son diferentes ¿cierto? tienen otra forma de trabajar ¿ok? entonces vamos caminando un poquito más estas estructuras internas para los dispensacionalistas son las dispensaciones porque para ellos interpretar la bíblia a la luz de las dispensaciones e interpretar las escrituras a la luz de las escrituras y para los aliancistas la correcta interpretación interconexión entre los pactos de Dios son la guía para la correcta interpretación pues según ellos los pactos explican satisfactoriamente la estructura literaria y la narrativa de la bíblia como texto son la clave para el relato más amplio de las escrituras la columna vertebral de la meta de la narrativa bíblica entonces los pactos es la digamos así la estructura interna que nos ayuda a interpretar correctamente las escrituras usted va a notar hermanos a lo largo de los estudios que hay una gran diferencia entre aliancistas y pactualistas ¿cierto? el aliancista interpreta la biblia de forma distinta lee la biblia de forma distinta y dispensacionalistas también leen de forma diferente entonces ¿cómo debemos encontrar estas estructuras internas y cómo debemos interpretar y hacer teología bíblica ¿cierto? bueno la teología bíblica entonces acá tengo un resumen más simple es el fundamento principal para cualquier estudio sistemático y escatológico de las escrituras entonces yo solo puedo hacer teología sistemática si sé hacer una correcta teología bíblica ¿cierto? entonces vamos para adelante es ella quien define qué tipo de hermenéutica que proporciona los principios de interpretación se utilizará para el desarrollo y comprensión de la escritura de la revelación divina dada al hombre no hay forma de hablar o de definir el reino de Dios el cumplimiento de las profecías tipologías dispensaciones alianzas Israel y la iglesia sin pasar por el minucioso examen de la teología bíblica siempre hará una de las posiciones en disputa entre el renacismo y el dispensacionalismo a ser tomada por el intérprete ya sea crítico o dialogado en algún momento el intérprete se estará comunicando con las diversas posiciones seculares previamente definidas aunque esté totalmente en desacuerdo con ellas y adopte la propia siempre estará trabajando en dependencia de la teología bíblica y contribuyendo a su perfeccionamiento no sé si por hasta ahora hasta el momento les va quedando claro y si tienen alguna pregunta acerca de esta primera parte por favor hágan yo entiendo y consigo respetar cada dificultad hermanos que ustedes puedan tener porque son términos muy nuevos hay muchos que están hace mucho que no estudian en la universidad hay muchos que hace mucho no van al cole ya están recibidos hace mucho ¿no es cierto? entonces va a parecer muchas cosas un poco difícil ¿sí? si puede definir lo que sería aliancismo y dispensacionalismo bueno son estructuras internas dos estructuras internas y después más adelante vamos a estudiar eso desminuzadamente ¿cierto? dos estructuras internas que podemos nombrar de clave hermenéutica de interpretación si yo soy digamos así un aliancista yo veo toda la estructura de la vida conectada por alianzas de Dios nosotros los reformados somos aliancistas porque nosotros miramos para las estructuras de los pactos divinos las alianzas y pactos es la misma palabra los pactos divinos las alianzas divinas estas son las conexiones con que Dios fue desarrollando el plan redentivo a través de pactos ¿cierto? ya la mayoría de los hermanos bautistas son dispensacionalistas el sistema dispensacionalista ve las dispensaciones las dispensaciones ellos distribuyen en siete dispensaciones y eso cambió bastante también actualmente y ellos ven el desarrollo del plan redentivo de Dios a través de dispensaciones no de pactos ellos concuerdan con nosotros que Dios es un Dios de pactos que Dios hizo pactos pero ellos ven las dispensaciones como el centro unificador interpretativo de las estructuras ya los 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 los pacto los pacto los 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 reformados hay dispensacionalistas reformados también vamos a ver eso más adelante nosotros miramos para las escrituras ¿cierto? pero ya es una marca más de los reformados desde el nacimiento de la reforma desde cuando empezó todo el desarrollo de los reformados es una marca de los reformados sermos aliancistas nosotros vemos ese desarrollo siendo hecho a través de pactos de Dios a través de las alianzas de Dios también vamos a estudiar esto un poco más a fondo ¿alguna otra pregunta? a ver si contesté tu pregunta Verónica si pastor gracias ¿alguien más tiene una pregunta antes de seguirmos adelante? si no ok vamos a seguir adelante relacionamiento entre la teología bíblica y otras materias de la teología acá está lindo porque vamos a ver ahora en donde se encaja la teología bíblica y como que ella nos lleva al al final al mensaje final que es la predicación mira primeramente nosotros trabajamos con la hermenía ¿qué es lo que estamos hablando? todo eso hermanos todas las las teologías de las escrituras tienen que ver con interpretación todo es para buscar el sentido de la palabra con que Dios quiso revelar a nosotros todo 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 que estudiamos en teología es para entender el mensaje que Dios ha transmitido a nosotros de forma correcta no es entender de cualquier manera entender de forma correcta buscar salir de las equivocaciones del pasado de las herejías del pasado de los errores cometidos mucha gente y todos que cometeron errores y que fueron digamos así herejes intentaron traducir las escrituras interpretar las escrituras de forma correcta todos ellos estaban intentando comprender el mensaje divino pero por no tener estructura de estudio de cimiento por ejemplo imaginen ustedes acá los testigos de Jehová ellos despreciaron todo el conocimiento de que ya tenía la iglesia y empezaron de cero y crearon un grupo de estudios de ellos mismos y así ellos tienen una biblia aparte ellos tienen su interpretación aparte y de ahí nacen muchas herejías ¿por qué? porque desconsidera todas las estructuras hermanos todos los los hombros de los gigantes digamos así nosotros estamos pisando hombros de los gigantes estamos sentados en los hombros de muchos hombres de Dios que como dice Hebreos capítulo 11 que fueron cerrados al medio que murieron por el evangelio estamos encima de hombros de hombres que con sangre tradujeron las escrituras de un original ustedes tienen su biblia en castellano estamos con mucho material por causa del trabajo de otros entonces no podemos despreciar todo eso y agarrar una biblia en hebreo original y decir bueno voy a gastar mi vida para interpretar correctamente este texto y cuando llegue al final de mi vida no traducí ni la mitad del antiguo testamento ni la mitad del pentateu de forma correcta porque es muy complejo entonces lo que yo comentaba con otro hermano otro día es que nosotros somos construidos hermanos sobre el conocimiento de otros nadie empieza a ser un auto de cero usted empieza a ser un auto porque ya tiene la industria que sufrió estudiando para construir un rulemán y saber que rulemán es el que soluciona el problema para la rueda del auto si usted va a empezar ahora de cero desprecio todo este conocimiento y dice no, no yo voy a crear algo diferente un nuevo rulemán usted va a terminar tu vida y quizás no sale el producto entonces estuve en un curso de Andrea Jumper en donde el profesor estaba diciendo nadie es capaz profesor de teología y doctor en finanzas él dijo nadie en economía nadie es capaz de construir solito un lápiz nadie usted no puede derrubar el árbol buscar grafito no puede apuntar y poner el grafito adentro del lápiz con semejanza con semejante precisión nadie usted necesita de la compañía que derruba los árboles todo hermanos es una construcción el conocimiento es una construcción de la historia es una construcción de la historia nosotros sabemos mucha cosa porque estamos sobre los hombros de otros gigantes que fueron antes de nosotros y en la generación futura sabrá más todavía porque estará sobre hombros de hombros y de hombros y de hombros de muchos otros entonces tenemos que ser agradecidos a Dios hay gente que me dice así yo no quiero estudiar teología yo quiero la Biblia nomás y yo digo primero define teología ¿cierto? la palabra teología es muy amplia ¿no? cualquiera hace teología usted para y mira en el bosque una flor y dice wow que linda ¿de dónde vino? esa es la teología está estudiando la creación la fundación el comienzo de todo hay un Dios hay una mente brillante que hizo todo eso que diseñó todo eso es hacer teología ¿no es cierto? entonces decir que no quiero saber de nada de estudio teológico y quiero únicamente la Biblia es de una ignorancia tremenda porque es escupir en el plato que está comiendo vos tenés la Biblia traducida en tu idioma exactamente porque alguien se preocupó en estudiar la palabra de Dios y traer la mejor traducción para tu idioma para nuestro idioma ¿no es cierto? entonces eso tenemos que tener cuidado todo lo que nosotros tratamos acerca de estudio teológico y bíblico es comprender el mensaje de Dios de forma correcta entonces vemos acá el inicio de todo hermenéutica de la hermenéutica se pasa para la exégesis de la exégesis tenemos que pasar por la teología bíblica de la teología bíblica pasamos para la teología histórica de la histórica pasamos para la teología sistemática y de la sistemática para la predicación eso es el producto final de la comprensión correcta de la escritura es poner el mensaje de Dios y explicarla a los hombres ahora mira acá podemos identificar que hay un orden que hay un orden y que cada paso es sumamente importante en el proceso interpretativo a la vista del gráfico anterior este de arriba entendemos el siguiente orden y función primero acá voy a poner en grita la hermenéutica nos proporciona las reglas por las cuales debemos acercarnos al texto bíblico la hermenéutica va a decir así cómo debo leer este texto qué debe ser llevado en cuenta qué clase de material estoy leyendo qué clase de texto que estoy leyendo qué género es es una carta es un libro es una prédica es un libro histórico es un salmo qué clase de libro es es un evangelio ¿no es cierto? la hermenéutica te da las reglas la exégesis voy a poner en grita acá la de nos proporciona las herramientas de precisión incluidos los idiomas originales para obtener el significado exacto de un texto entonces la exégesis nos dice cómo puedo traer ese texto al trabajar la crítica textual cómo puedo traer ese texto a mi comprensión los textos originales cómo sería la correcta interpretación traducción de este texto y la exégesis te da las herramientas de precisión y por ende y último no menos importante la teología bíblica contextualiza la exégesis en el conjunto y proporciona el material de la base para la sistematización que a su vez contextualiza con la teología histórica sirviendo para la buena predicación de la palabra de Dios cierto entonces nosotros para traer una comprensión y una exposición de la palabra de Dios de la predicación para llegar a la predicación tiene que pasar por la hermenéutica la exégesis la hermenéutica te da la regla la exégesis trabaja directamente con el texto la teología bíblica y ahí no puedo salir de los textos y de la historia completa mira entonces son cosas diferentes yo tengo las reglas interpretativas yo tengo el texto y el cuidado detallado del texto yo tengo la teología bíblica que me dice ¿cómo que este texto no contradice otro texto otro texto allá allá atrás ya que este texto tiene que contar la misma historia que cuenta el texto de atrás es decir la Biblia es una historia siendo contada y esta historia redentiva tiene un desarrollo ese desarrollo la comprensión correcta de ese desarrollo se llama teología bíblica y la teología histórica es usted va a basar toda la cimentación de la época que pasó cómo fue dónde estaban qué época fue qué sucedió lo que está escrito ¿no? ¿cuáles eran las costumbres de aquella época? ¿por qué esta palabra bíblica está siendo utilizada ahí? entonces busca un contexto histórico y teología sistemática va a hacer con que ningún punto de la Biblia se contradiga la teología sistemática junta todos los temas teológicos y hacen un concepto totalmente digamos así completo totalmente completo ninguno es contrario a ninguno entonces ¿qué sería la teología sistemática? la teología sistemática es cuando todos los asuntos bíblicos combinan conjuntamente para la correcta interpretación y entendimiento de las escrituras de forma completa ustedes si no estudiaron todavía teología sistemática pastor Mauricio da clases de teología sistemática no sé este semestre este cuatrimestre no está dando pero para los próximos creo que sí el cuatrimestre pasado dictó esta disciplina entonces este es el punto principal y es la introducción que quería darles a ustedes hoy que es entonces la teología bíblica teología bíblica a veces nosotros utilizando la palabra bueno es la teología de la biblia ¿cierto? es claro es la teología de la biblia teología bíblica y hacer teología bíblica es no salir de las escrituras en ningún punto pero es comprender la historia redentiva comprender la historia redentiva ¿cómo usted entiende la historia redentiva? voy a dar un ejemplo muy sencillo vamos a decir así cuando Jesús dijo habrá guerras rumores de guerras en Mateo 24 y esto todavía no es el fin ¿no? y ahí empieza a decir después de las aflicciones de aquellos días el sol oscurecerá la luna no dará su brillo las potencias de los cielos cairán bueno ¿cómo que yo entiendo ese texto? esto es antes o después del arrebatamiento de la iglesia de esta clase de de esta clase de historia de comprensión redentiva de el orden como desarrolla la historia redentiva es que se trata de la tonofilidad ¿cierto? de Génesis Apocalipsis por ejemplo otro ejemplo cuando Jesús dijo cuando Dios dijo así Jehová dijo allá en en el Edén dijo así eh cuando cayó a Daniel él dijo de la semiente la mujer nacerá un que aplastará la cabeza de la serpiente ¿estaba hablando de qué? ¿cómo yo entiendo que estaba hablando de Jesús? ¿por qué yo entiendo que estaba hablando de Jesús? ¿por qué que esa simiente está hablando de Jesús? ¿por qué que Abraham en la descendencia más un poco adelante en capítulo 17 Génesis dice de tu descendencia bendeciré todas las naciones de la tierra ¿no? y tu descendencia será como las estrellas de los cielos la reina del mar ¿cómo yo sé que Cristo vino de Abraham? ¿por qué yo sé que Cristo vino de Abraham? ¿y por qué yo interligo y conecto que la semilla de la mujer y Abraham vienen de esa misma descendencia y de Abraham viene David y toda esa descendencia y Jesús es el hijo de David ¿cómo yo hago esa interligación? ¿y por qué compreendo que todo eso es señalar hacia Cristo? ¿por qué compreendo tipologías? ¿de dónde sale esta palabra tipología de la teología bíblica? tipologías compreender sombra y y y realidad ¿no? que dice el libro de Hebreos todo eso es el desarrollo de la historia redentiva de Dios eso se estudia en teología bíblica ¿cierto? ¿cómo puedo saber yo que este de Apocalipsis 12 ¿no? que habla de una mujer de un hijo ¿cómo puedo interpretar correctamente? ¿de qué se trata? entonces busco toda la historia redentiva de Dios y trabajo los cumplimientos de las profecías hasta Apocalipsis estamos hablando de la teología bíblica es de esos temas que vamos a tratar en esta materia ¿cierto? desarrollo de la redención de Dios en toda la Biblia a través de la teología bíblica entonces eso es teología bíblica amén bueno por hoy vamos a quedarnos por acá terminamos nuestra primera presentación nuestra primera clase que no voy a pasar ninguna tarea la de hoy más una una presentación de la de lo que es la disciplina ¿cierto? para la próxima clase ya vamos a poder tener una pequeña tareita cosa básica que va poniendo en práctica lo que ustedes están estudiando no no voy a poner algo muy pesado yo sé como como todos tienen sus tareas pero tampoco algo tan simple porque porque si no ustedes tampoco aprenden y la idea es que podamos aprender y aplicar un poco nuestro conocimiento y ver que estamos realmente aprendiendo y fuimos ayudados con el curso amén es lindo cuando terminamos un curso y decimos wow que lindo aprendí un montón fue de gran bendición para mi vida ¿no es cierto? esa es la idea quiero ser un cooperador un ayudador con los hermanos respeto a lo que es comprender mejor las escrituras y estarmos juntos ahí en esta caminada este primero cuatrimestre amén bueno alabo al señor por esto quisiera pedir a uno de los hermanos que nos pueda dirigir en oración a ver voy voy a animarme a pedir Rubén Rubén y puede déjame el spot acá ya volviendo a la pantalla completa antes que ahora Rubén quisiera sacar una foto quisiera que todos abrieran su cámara si es posible así sacamos una foto de la primera de la primera clase doy un print acá ahí estoy esperando que termine de abrir ahí estamos vamos falta este Samsung ahí el otro Samsung ahí sí ahí sí hermana Verónica Sofía no sé si me escucha hermano Freddy entró después hermano Freddy muy bien venido hermano Freddy abra tu cámara si es posible mi amado hermano así lo conocemos también si no es posible no hay problema Karina falta también ahí Bárbaro vamos a sacar algunos prints acá todos digan aleluya así para que se rían en Brasil decían todos digan diezmo y ahí ahí todos reían y ya sacaba la foto gloria desde ahí estaba hermano Freddy que bueno gloria al señor bueno ya saqué un par de fotos hermano así que gloria a Dios gloria a Dios vamos ahora hermano Rubén pueden nos conducir en oración así terminamos amén hermanos oramos cerramos nuestros ojos te damos gracias padre bueno en esta en esta noche gracias por por esta clase gracias por esta enseñanza que podemos cada día aprender más de ti señor es un privilegio para nosotros poder estar en este lugar señor aprendiendo de tu palabra te damos gracias por la vida del profesor Wilton gracias por este seminario gracias por los que lideran en este seminario que nos hace llegar señor tu palabra hacia cada uno de estos alumnos que estamos presentes en esta noche gracias por cada uno de los hermanos que están presentes que han participado que tú nos ayudes que podamos señor en este tiempo aprender más de ti señor te damos gracias encomendamos en esta noche nuestras vidas en tus manos en tu nombre Jesús amén y amén mi micrófono pasó visto está muteando hermanos termo terminado entonces en nombre de Jesús gracias gracias lo que siguen con el evangelio de Juan tiene que salir de esta clase y volver a entrar en el enlace del evangelio de Juan ya nos vemos pronto bendiciones y los otros hasta semana que viene apenas salgo hermanos ya les voy a subir el material todo ese que estuvimos acá en Pérez apenita bendiciones gracias pastor bendiciones bendiciones buenas noches bendiciones gracias bendiciones hermanos gracias